Hay seres con esencia maligna que pueden torcer el destino de las personas buenas de tu mundo. ¿Qué te crees que te has agarrado antes? ¿Qué dices que yo puedo, mi hijos? A mí lo que me gusta es que puedo hacer lo que se me cante. Vas a prenderme las niñas. 50 pesos. Si se me canta que vivan, mire. Le di el licorio de los dioses. ¿Cuánto está en el alma? Tus dudas ofenden a los muertos. Y si se me canta que mueran, mueren. Que se joda, polígono de puta. Mujeres asesinas. Próximo martes, 23 horas por Canal 13.